Bienvenido a VideoNauta, como lo prometí desde el vídeo de escalas mayores, ahora vamos a ver cuál es la estructura y la manera de construir las escalas menores. A diferencia de la escala mayor que sólo tenemos una, en las escalas menores tenemos tres tipos diferentes, eso es lo que vamos a ver. Vamos a abordar algunos conceptos esenciales para poder entender esto, luego vamos a ver cuál es la estructura y después vamos a ver cuál es la diferencia entre estas tres escalas menores. Lo primero puedes observar que lo tengo aquí de este lado en el rodillo de piano, tenemos que retomar este concepto, de tono y semitono. Aquí lo tengo en el rodillo de piano y aquí está en el pentagrama, un tono es cuando tenemos dos teclas o dos notas alternadas, es decir, esta sí, esta no, esta sí. Va de nueva cuenta, esta no, perdón, esta sí, esta no, esta sí. Entonces la distancia que hay entre una y otra, lo voy a hacer ahora desde el rodillo de piano, esta sí, esta no, esta sí. Esta distancia es un tono y si lo contamos tenemos tres notas, uno, dos, tres, uno, dos, tres, eso es un tono. En cambio, cuando las notas están contiguas, pegaditas, no hay nada en medio, entonces a eso le llamamos un semitono. Y lo puedes observar aquí, tenemos estas dos teclas blancas que están juntitas. Eso es un semitono, están juntas, no hay nada entre ellas. En la partitura tenemos que son estas notas, mi y fa, mi y fa. En el teclado son estas teclas, mi y fa. Entonces este es el primer concepto, nada más para recordar que es un tono y que es un semitono. Lo siguiente es recordar la escala mayor primero. Entonces antes de entrarle aquí tenemos la escala menor y entonces en la escala mayor tenemos la escala natural de do. A cada nota le vamos a agregar, como siempre, los números para los intervalos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto intervalo. Este sería entonces el sexto. Porque la escala menor empieza a partir del sexto grado de la escala mayor. En este caso, la. Y esto que acabo de interpretar entonces ahora es la escala menor natural. Porque estamos utilizando únicamente las escalas, perdón, únicamente las notas propias de esta escala. O las que se corresponden con la escala mayor. Y entonces aquí podemos ver que la estructura cambia. En el caso de la estructura de la escala mayor podríamos ver que se corresponde con las teclas negras. Dos tonos, semitono. Tres tonos, semitono. Así se construye la escala mayor. Pero con la menor va a cambiar. De aquí a aquí tenemos entonces un tono. Luego tenemos un semitono. De la a si, tono. De si a do, semitono. De do a re, tono. De re a mi, tono. De mi a fa, semitono. De fa a sol, tono. Y de sol a la, tenemos un tono. Resumiendo, entonces la estructura sería un tono. Semitono. Dos tonos. Semitono, dos tonos. Esa es la estructura entonces de la escala menor natural. Nada más para repetirlo. Tono, semitono. Dos tonos. Semitono. Dos tonos. Esta es la escala menor natural. Y se armoniza de esta manera. Aquí ya tengo los acordes que conforman esta escala. El primero va a ser, evidentemente, la menor. El siguiente es si, disminuido. Luego tenemos do mayor. Luego re menor. Luego mi menor. Fa mayor. Sol mayor. Y ya regresamos a la menor. Esta sería la manera de armonizarlo. Porque, como armonizamos las otras escalas, es distinto. Ya como se armoniza la escala menor, las otras dos menores tienen una estructura distinta. Se armonizan distinto. Esta es la forma como se armoniza, así como lo tienes en este momento en pantalla. Ahora te voy a mostrar aquí, en el rodillo de piano, cómo están construidos los acordes. Entonces aquí ya tenemos los acordes que, en este caso, armonizan la escala menor natural. La menor, la menor, si disminuido, do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor. Entonces la primera, que ya tienes ahí la estructura, entonces es la escala menor natural. La siguiente se llama escala menor armónica. Y se llama así, porque entonces ahora tenemos una nota alterada. Y esta nota alterada es por razones armónicas. No voy a meterme en tanta, tanta teoría. Nada más para que me explique y lo puedas entender mejor. En los videos anteriores he mencionado, de nuevo cuenta, que respecto a los grados, el quinto grado es el dominante. Y el quinto grado da esta sensación de final. Lo voy a tocar sobre do. Tienes esa sensación de final, del quinto al primero. Pero si hacemos eso sobre la escala natural, el quinto grado, mira. Empiezo en la, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El quinto grado es mi. Ya no tengo esa sensación de final. Para conseguir esa sensación de final. Vamos a utilizar en lugar del acorde menor, el acorde mayor. Ahora sí ya tengo esa sensación de final utilizando. El acorde mayor. Si yo utilizo el acorde mayor, entonces tengo que utilizar esta nota. Un sol sostenido. Y entonces ahora la escala menor armónica va a ser. Aquí está la diferencia. Entonces en la escala menor armónica, el séptimo grado es sostenido, aumentado. Nos vamos a la siguiente nota. Y entonces aquí la estructura va a cambiar. Todo lo primero es igual. Tono, semitono, dos tonos, semitono. Pero nota que aquí vamos a tener tono y medio. De esta nota a esta, te lo voy a ejemplificar aquí, porque aquí es más claro en el rodillo de piano. De esta nota a esta nota, puedes verlo. Hay una distancia mayor. Hay un tono y medio. Y finalmente, un semitono. Aquí está este semitono. Y entonces ahora estamos utilizando esta nota, el sol sostenido. En el teclado es esta. Aquí para que lo veas en el rodillo de piano. Este es el sol sostenido. Y en la partitura ya lo tienes aquí, en azul. Este es el sol sostenido. Esta es la diferencia. Entonces al final tenemos un tono y medio. Semitono. Y entonces la manera ahora de armonizar esta escala es ligeramente diferente. Vamos a utilizar la menor. Bueno, de nuevo cuenta también lo voy a poner aquí en el rodillo de piano para que lo podamos observar. Entonces aquí en el rodillo de piano puedes ir viendo cuáles son los acodes, cómo están construidos. Y entonces el primero es la menor. El siguiente es si disminuido. Do mayor. Re menor. Pero ahora vamos a utilizar mi mayor. Pa, sol. Y regresamos a la. Mucha música utiliza esta escala menor. Se me viene a la mente porque es muy común encontrar esta progresión en la música popular. Ya sea en el pop, en las baladas, en la cumbia, en la salsa. Esta progresión menor que está basada en esta escala. La menor, sol, pa, y mi. Esta es una progresión menor basada en esta escala, en la escala menor armónica. Es muy, muy, muy común utilizar esa progresión. Por ejemplo, en el rock and roll incluso se me viene a la mente. Entonces es una progresión tremendamente empleada respecto a la escala menor armónica. La diferencia entre la natural, la voy a tocar. Y la armónica es solo esta nota. Entonces, va de nuevo cuenta, escala menor natural. Ahora la escala menor, pero armónica. La diferencia es solo una nota. Y un acorde. La nota es el sol sostenido, que aquí te lo estoy indicando en la partitura. Y este acorde, que es distinto a la otra escala. Nos vamos a la tercera y última escala menor. Entonces, ahora vamos a abordar la escala menor melódica. Es esta que ya te estoy poniendo aquí en pantalla. Me voy a mover para que la puedas también contemplar en el rodillo de piano. Aquí está la estructura. Esta que estás viendo aquí es la estructura. Esta es la estructura respecto al rodillo de piano. Las teclas que involucra. Y aquí está escrita en la partitura. Para evitar esta distancia tan grande que se formaba, lo voy a comparar. Mira, me voy a regresar. Aquí puedes verlo. Que entre este fa y este sol sostenido hay una distancia de tono y medio. Hay dos notas. Aquí lo puedes observar. De aquí. Aquí hay dos notas que no se están ocupando. Es una distancia grande. Eso es distinto en la escala menor melódica. Para arreglar este pequeño detalle, entonces vamos a utilizar otra nota alterada. Vamos a utilizar el fa sostenido. Que aquí te estoy indicando. De este modo puedes ver que ya tenemos tono, tono, tono. Ya no hay una distancia tan grande. Esa es la razón para utilizar esta alteración. Para que nos evitemos esta distancia tan grande que había entre el fa y el sol. Y de este modo la estructura se modifica. Tenemos. Lo voy a regresar un poquito. Porque quizás lo voy a ir tocando con una mano. Y con la otra te lo voy a ir indicando también en el rodillo de piano. Tenemos aquí el la. Del la así. Tenemos un tono. Esta sí. Esta no. Y esta sí. Ahí hay un tono. De esta a esta puedes verlo. Que hay una nota en medio. Tono. De si a do. Un semitono. De do a re. Hay un tono. De re a mi hay un tono. Y ahora de mi a fa sostenido. También hay un tono. A este fa sostenido. Y de sol. Digo de fa sostenido a sol sostenido. Pues hay un tono también. Esa es ahora la estructura. Que ya te está apareciendo. La estructura entonces ahora cambia. Tono. Semitono. Y vamos a tener seguidos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro tonos. Finalmente. Semitono. Tono. Semitono. Cuatro tonos seguidos. Semitono. Esa es la estructura de la escala menor. Melódica. Y como ahora estamos utilizando una nota alterada más. Y aquí lo puedes observar ahora en la partitura. Ahora estamos utilizando el fa sostenido y el sol sostenido. Entonces eso nos autoriza a utilizar otros acordes. Y se va entonces la escala menor a armonizar ahora de manera diferente. Ya lo puedes observar. Te lo estoy colocando aquí en la partitura. Lo voy a mover para que también lo puedas observar en el rodillo de piano. Eso nos autoriza a utilizar otros acordes distintos. Tenemos. La menor. Ahí está. Ahora ya podemos utilizar en lugar del si disminuido un si menor. En lugar de utilizar el fa. Ahora utilizamos el fa sostenido. Entonces ya podemos utilizar un si menor. Utilizamos do. Utilizamos re. Aquí está. Mi. Pero mi mayor. Fa, sol, la. Fa, va de nueva cuenta. El primero es menor. El segundo también es menor. El tercero es mayor. Cuarto mayor. Quinto mayor. El sexto mayor. Séptimo mayor. Y finalmente regresamos otra vez a la menor. También esta escala, que sería la escala menor melódica, se utiliza mucho. O sea, se me viene a la mente este tema. Estamos utilizando una progresión basada en la escala menor melódica. Y eso se debe a que tenemos un la menor. Y luego un re. Y puedes observar que el re está en esta tonalidad. En la menor melódica. Eso está escrito en la escala de la menor, pero la melódica. Entonces ya conoces ahora la estructura de las tres escalas menores. La natural, la armónica y la melódica. Son las tres escalas menores que tenemos. Esta estructura lo hice respecto a la menor. Pero esto mismo se puede trasladar a la tonalidad que tú gustes. A cualquier. Es exactamente la misma estructura que eso ya lo había yo explicado en algún momento. Lo voy a tomar aquí. Me regreso a la partitura. Y en este caso estamos empezando en la menor. En la. Por eso es la escala melódica de la menor. Pero por ejemplo me puedo mover a do. Entonces voy a trasladar todo tal cual. Fíjate que la estructura no se mueve. Y esto que tengo ahora aquí. Es la estructura. De la escala menor melódica. Pero de do. Perdón por ese derrapón. Esta es la escala menor melódica de do. Me puedo mover ahora por ejemplo a sol. De nuevo cuenta nota que la estructura no cambió. La distancia relativa se sigue manteniendo. Tono, semitono. Cuatro tonos seguidos, semitono. Ahora estamos sobre sol menor pero melódico. Y con esta misma estructura tú puedes construir cualquier escala menor que tú necesites, que tú desees. Y siguiendo esta misma regla también puedes armonizar cualquier escala menor. Vamos ahora a seleccionar estos acodes y los vamos a mover a sol. Para que tú puedas observar esto que te estoy diciendo. Que esto aplica exactamente para cualquier escala, para cualquier tonalidad. Selecciono todos los acodes, ahí están. Aquí tenemos estos acodes que son los de la menor. Los nombres de los acodes no van a cambiar. Se van a seguir manteniendo. Pero me interesa que veas la estructura de las notas. Entonces lo voy a mover. Ahora a sol. Ahí está. Entonces ahora ya sería sol menor, la siguiente sería la menor, si bemol, do y así sucesivamente. Ojalá que esto no te haya confundido. Si es necesario repasa este video porque créeme que esta información es tremendamente útil porque se utiliza bastante, se ocupa mucho. Entonces que lo entiendas te va a ayudar, desde luego, a afinar el oído. Que eso es muy importante. Que cuando tú escuches un tema, sepas reconocer en qué tonalidad se encuentra. Si tú reconoces en qué tonalidad se encuentra más fácilmente, vas a poder encontrar los acordes que armonizan este tema. Entonces esto te ayuda a desarrollar el oído y a poder sacar temas de oído más fácilmente. También te ayuda a poder disfrutar mejor la música porque ahora entiendes mejor cómo está construida, cómo funciona. Te permite disfrutarla mejor. Y si tú, al igual que yo, te gusta expresarte a través de la música, esto también te va a ser de tremenda utilidad para que tú puedas expresarte a través de la música. Y de verdad, yo espero que esta información te haya resultado interesante, útil. Y de ser así, indicar que este video te ha gustado es la manera de agradecerlo. Suscríbete al canal y visítanos regularmente. Llegado a este punto, como siempre lo menciono, me despido de ti deseando que la pases muy, pero muy, chévere.